Siento que se me escapa del corazón un grito Ha estado tanto tiempo prisionero en su cárcel de silencios amargos el pensamiento mío Que quiere alzar las alas y convertirse en frase Que no suceda nunca Esa frase maldita te llevaría el veneno de una pasión cobarde que ha vivido en mi vida por años y por años Tal vez tú la conoces Quizás ya adivinaste que en mí agita sus furias el huracán violento de un deseo contenido próximo a desatarse El ansia irresistible que cayé tanto tiempo Tiene ya proporción de pasión insondable Y se nos va acercando con trágica insistencia el momento temible, fatal e inevitable No llegará el momento Yo impondré entre nosotros la barrera del hondo silencio impenetrable Cuando estemos juntos No te verán mis ojos Y haré que el corazón te reverencie Y calle No dejaré que el labio profano llegue a herirte Ni engendraré un deseo pasional que te manche Te dejaré que vivas en tu prisión de normas Sin llevar a tu celda mis ruegos mundanales En nuestra vida absurda Todavía es un delito violar la insensatez de las reglas sociales Y aunque Dios al darnos pasiones las perdona La hipocresía del mundo las hace imperdonables Pero si un día sucumbe la espiritual nobleza Y triunfan sobre el alma los gritos de la carne Habremos sido entonces pecadores abyectos O simplemente humanos en las ansias normales Que no suceda nunca Pero si un día sucede Porque aún somos humanos Que no lo sepa nadie